Buenos días a todos y bienvenidos a Chitagá. Acompáñenme a dar un paseo. ¡Suscríbete al canal! Nuestra primera parada es Puente Real. Declarada Monumento Nacional, fue construido gracias a los españoles. Comunicaba en su época a Chitagá con Cácota y tenía una tarifa de apontazgo, que es algo así como lo que ahorita llamaríamos un peaje. A su alrededor se libró una batalla en la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores. Lastimosamente, por falta de cultura, está bastante deteriorado. Y pues al parecer el municipio no le ha metido tampoco muchos arreglos. Pero de todas formas es un sitio recomendado para que vengan a conocer. Nuestra segunda parada es la Laguna de la Comagüeta, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, con un poco de frío. Vengan bien abrigados. Es un lugar especial para poderse conectar con la naturaleza y descansar. Estamos en el Rincón de la Comagüeta con la señora Luz Marina. Doña Luz Marina, cuéntenos cuál es el proyecto del Rincón de la Comagüeta. Gracias Camilo, muy buenos días y ante todo bienvenido a este hermoso lugar. A ver, es un proyecto que se pensó desde el instante mismo en que se compró el predio. Por la linda vista, el paisaje, el panorama. Contamos con una hermosa laguna, tiene una cascada muy hermosa también. Estamos situados en los límites de los dos santanderes. Exactamente este predio está en Norte de Santander. Entonces, se inició trayendo vía, lo que fue una carreterita, se hizo una trochita, se electrificó. Y desde el principio, como le comentaba, el proyecto es hacer una finca ecoturística en la cual le ofrezcamos al visitante comida típica de la región y proteína criada en la misma finca. Se cuenta ahorita con un estanque de trucha. Tenemos una truchicultura artesanal. Entonces, se le ofrece al visitante su truchita. La idea es que se coma un producto sacado prácticamente del estanque, que no rompamos la cadena de frío y que sea un producto muy rico al paladar. Se cuenta también con criaderito de ovejo, de cabrito. Ya implementamos cría de conejo. Y a futuro, la idea es un invernadero para cultivar nuestras propias lechugas, nuestros propios tomates. Sí, cultivo limpio más que todo. La filosofía en sí es de cero agresión al medio ambiente. Ah, qué bueno. Me comentaba usted algo sobre unas cabañas, ahorita que estábamos hablando. Sí, señor. Actualmente contamos con dos cabañas. Una cabaña que es la que está al lado de la laguna Comagüeta, pues siempre conservando las distancias que se deben tener. Esa cabaña tiene una capacidad para 12 personas, bien acomodaditos. Y ahora, más reciente, terminamos otra que está aquí en la parte alta, que es más pequeña, es especial como para parejas, para una pareja que tenga un niño. Sí, es más pequeñita. Entonces, es dos planticas. Cada plantica alberga dos o tres personas. Más o menos, ¿qué valores tiene la cabaña? De una a cinco personas manejamos el precio de 30 mil pesos por persona las 24 horas. Si ya es un grupito superior a seis personas, entonces a 25 mil pesos por persona. De acuerdo a la cantidad de personas, se va haciendo un descuentico. Y lo otro es que la finca cuenta con el restaurante, donde se les ofrece, pues, como le comentaba anteriormente, que la trucha se les ofrece ovejo, cabrito, carne, pollo. Lo que el visitante desee que se le prepare, con mucho gusto se le prepara. Ah, bueno. ¿Qué días de la semana podemos, pues, estar en funcionamiento como tal el restaurante? En funcionamiento así como más fuerte, lo que es el día domingo o lunes festivo. Pero igual se maneja un número telefónico y entonces por WhatsApp me escriben. Por ejemplo, si van a venir un día martes, entonces me escriben el lunes o me escriben el domingo en la noche. Soy fulano de tal, quiero ir a estar allá y quiero comer tal cosa. Entonces ya uno cuadra con el visitante y le prepara su platico que desee comer. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias por haberme atendido la visita. Ya saben, en la descripción va a quedar la información, pues, de contacto. Para que el que quiera venir, pues, pueda ponerse en contacto. Bueno, muchas gracias por todo. A usted, Camilo, muchísimas gracias. Y antes de despedirme, una recomendación muy especial. A cuidar, amar, a proteger nuestros recursos. A no dejar basuritas. A mantener el entorno mucho más limpio de lo que lo encontramos. Y siempre bienvenidos al Rincón de Comagüera. Nuestra tercera parada es la Laguna del Salado. Es esta majestuosidad. Donde nuestra gente linda, gente hermosa colombiana, nos gusta venir a hacer nuestro paseo de olla. Eso sí, con dos recomendaciones. La primera, llegar temprano, ya que los días domingos y festivos se llena bastante. Y, pues, es difícil conseguir un lugar para hacer nuestro paseo. Y la segunda es, al igual que en la otra laguna, no dejar basuras. O sea, es muy importante conservar nuestros recursos naturales lo mejor que se pueda. Nuestra cuarta parada es en el Museo de Don Trino. En el momento Don Trino no se encuentra, pero nos van a permitir entrar a tomar un video. De todas formas, en la descripción les dejo el número de Don Trino para que lo llamen y cuadren una cita. Y que él les pueda explicar todo lo que tiene. ¡Suscríbete al canal! Estamos acá con John y Juliette, los productores de la cerveza Matrona. Cuéntenos, ¿por qué Matrona? Bueno, nosotros iniciamos, como tal, el proceso de la producción de la cerveza como un hobby. Pues para nosotros fue, dijimos, bueno, vamos a hacer una cerveza para nosotros, para consumir, tratando de evitar un poco el consumo de la cerveza industrial, por decirlo así. Empezamos ya hace cuatro años con nuestra primera prueba, fue una cerveza que básicamente, digamos que nos guiamos por una receta en internet y empezamos a ver cómo se podía, digamos, sacar algo para nosotros. Posteriormente, pues, ya empezamos a trabajar un poco más en ella, por decirlo de algún modo, como mejorarla. Y ya alguien de pronto nos dijo, bueno, ¿y ustedes por qué no la hacen para vender? Algo como, bueno, sí, hagamos algo. Ya empezamos a trabajar un poco más, ya decimos, bueno, listo, ¿qué nombre le vamos a poner a la cerveza? Porque inicialmente era una cerveza básica, ¿no? Bueno, es para nosotros. Entonces, bueno, ya decimos, listo, nuestra cerveza se va a llamar Matrona, pues, indagamos en varios nombres, dándole un poco más como al regionalismo. Dimos a la Matrona para darle un poco de cabida a lo que es el papel de la mujer en la familia, en, digamos, el poder que tiene la mujer en la convicción de la familia. Entonces, bueno, Matrona es un nombre bastante poderoso, las Matronas eran aquellas mujeres de carácter fuerte que tenían voz de mando también en las casas y que, pues, digamos que de cierto modo muestran una jerarquía alta y para nosotros es tomar ese nombre, ese poder de esa mujer y centrarla en una cerveza. Entonces, por eso cuando arrancamos nuestra primera cerveza fue Matrona, que es nuestra cerveza, la primera que hicimos y es la que tiene incluso el carácter más fuerte en cuanto al cor, que es la que tiene el 6%. De ahí nosotros partimos y tomamos Matrona como marca. Todas nuestras cervezas son Matrona, Matrona Nona, Matrona Toncha, Matrona Primitivo y Matrona Leonilde, que son las que llevamos hasta el momento. La segunda cerveza que nosotros hicimos fue Nona, entonces el nombre se lo dimos porque, pues, particularmente en Santander y en Norte de Santander a las abuelas se les dice Nona, en el resto del país solamente se le dice abuela y ya. Y las Nona vienen siendo como prácticamente las Matronas en cada una de nuestras casas, entonces por eso el nombre de Nona. Nona es una cerveza dorada, tiene 4.5 grados de alcohol, la idea de esta cerveza era llegarle a otro tipo de públicos, porque, pues como dice John Jairo, nosotros inicialmente sacamos Matrona, que es una cerveza oscura, más o menos como el ámbar de la botella, tiene 6 grados de alcohol, los sabores son tostados, bastante marcados, entonces queríamos una cerveza que se adaptara a otro tipo de público y que fuera como un poco más ligera para tomarla. De ahí nosotros sacamos nuestra tercer cerveza, que fue Toncha, de ahí en adelante todas nuestras cervezas llevan el nombre de las Nonas de nosotros. Pues John Jairo les ha hablado que, pues, iniciamos varias personas, somos 4 amigos que iniciamos haciendo cerveza para nosotros y, pues, nos gustó el cuento y, pues, empezamos a hacerla para vender. Está Jorman, que es el hermano de John Jairo, está Zayda y estoy yo. Entonces, la tercera cerveza fue Toncha, que, pues, es en honor a mi Nona, tiene la adición de una planta aromática de la región, que es el sidrón, entonces es una cerveza cítrica, la idea de ella era que fuera una cerveza mucho más clara, refrescante, entonces con la adición del sidrón lo hace una cerveza cítrica mucho más refrescante. Después de eso vino una cuarta cerveza, entonces ya teníamos dos claras y una oscura, entonces buscamos una cerveza que fuera como un poquito más oscurita, pero que no fuera, pues, tampoco tan fuerte como Matrón. Bueno, entonces, la cuarta cerveza fue la cerveza primitiva, que es en honor a la Nona de Zayda, entonces también, pues, la idea de diseñar las recetas con el nombre de las Nonas también tiene el sentido de que caracterice como un poco a la Nona, o sea, que en algo de las características de la cerveza, pues, también represente a la Nona, pues, de quien lleva el nombre, entonces a Doña Primitiva le gusta mucho el color rojo, ella, pues, es la única Nona que está viva, entonces a ella se le preguntaron muchas cosas, entonces, como a ella le gusta el color rojo, fue una cerveza roja para ella. Entonces, esa fue nuestra cuarta cerveza, y la última cerveza que nosotros, la última receta que nosotros sacamos es Leonilde, que es la Nona de Jorman y de John Jairo, es una cerveza negra, ella tiene la adición de habas tostadas, entonces, lo que buscamos era que fuera una cerveza oscura, pero no necesariamente fuerte, sino una cerveza que tuviera cuerpo y que fuera suave al tomarla, entonces, esta es una cerveza más o menos dulce y, pues, la adición de habas tostadas hace que le dé mayor cremosidad y cuerpo a la cerveza. ¿Qué planes vienen para Matrona? Bueno, nosotros, en este momento, somos un proyecto encaminado por el Fondo Emprender, nosotros estamos trabajando con ellos desde agosto del año pasado, pues, la idea es expandirnos, tratar de mostrarnos a lo que es el entorno acá de Norte de Santander, en este momento contamos con los registros sanitarios de todas las líneas de la cerveza y la idea es montar un punto de venta de distribución en la ciudad de Pamplona, aprovechando, como tal, lo que es la universidad, entonces, hay multiplicidad de cultura que nos ayuda un poco a sacarla, que la gente la conozca, hemos participado, digamos, en agradecimiento un poco a la Cámara de Comercio, ha sido un ente que nos ha dado bastante apoyo, hemos podido mostrarla en diferentes partes, entonces, ya la gente distingue el nombre y pregunta por la cerveza, entonces, ahorita, con la ayuda del dinero del Fondo Emprender, estamos avanzando, queremos mostrarnos y sacar el producto de Chitagá para Norte de Santander y, pues, ojalá de acá a un par de años sacarla en mi ley nacional. Digamos, es un poco la visión que tenemos para este momento. De cierto modo, también queremos como sacar unas líneas de cerveza de temporada, pero, bueno, son planes a futuro, hay que revisar de, digamos, de qué tipo de cerveza se puede sacar, depende también de la estación. Queríamos sacar una cerveza con un fruto exótico de la región, de acá de Chitagá, pero entonces él solo da por los meses de octubre y noviembre. Incluso este año que pasó el fruto no dio, o sea, la planta no... Por los cambios climáticos no... Sí, entonces estamos esperando a ver si de pronto se puede sacar. Qué bonito fuera también que pudiésemos sacar una con las Arrayanas, Chitagás es valle de los Arrayanes, entonces aprovechar un poco eso. Las Arrayanas son un fruto que tiene un sabor cítrico, por decirlo de algún modo parecido a la mandarina, ¿sí? Entonces sería bueno tomar ese fruto. Ahí viene, digamos, un poco el detalle de que es un fruto exótico y no es una producción grande. Que eso se... Pues es como la característica principal de las cervezas de temporada, que es sacarlas en determinada época del año y pues que sea por corto tiempo para que, pues como renovar un poquito las cervezas que se tienen y dar como otra cerveza más. Es como lo que se tiene. Bueno y pues sé que es a futuro y que es difícil, pero aproximadamente o según los planes entre qué meses y qué meses podrían estar llegando a Pamplona. Según lo que han visto, pues como se ha manejado hasta ahorita, ¿no? Pues los planes hasta ahorita, es ahorita en abril empezar a... o sea, empezar con todas las gestiones de montar el bar en Pamplona y pues toda la parte administrativa que hay que realizar. Entonces estaríamos hablando de que a finales de abril, principios de mayo, ya tenemos que estar en Pamplona con nuestro punto de venta porque pues igual ya hemos montado producciones en donde esperamos que la cerveza salga para esas fechas y pues ya tener producto disponible a la venta. Ah, bueno. Muchas gracias por su tiempo y pues muchos éxitos en los proyectos futuros y pues ojalá nos veamos entonces en Pamplona entre abril y mayo. Sí, señor. Esa es la idea. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se animen a venir a Chitagá y pues que se suscriban al canal y que le den like. Nos vemos en la próxima. Chitagá Chitagá